Poderoso, poderosa, salud y buena actitud. ¿Cómo están? ¿Cómo me les va bien? Me alegro. Estoy aquí en el 9 de la autopista Duarte, porque vamos a utilizar el metro. ¿Por qué? Vamos a ver hoy el Black Friday. Vamos a ver cómo se comporta la gente durante el Viernes Negro. Sí, señor. Vamos a ver si de verdad es Black Friday o Black Fraude. Así que acompáñame. Y bien, sí. Vamos entonces al Ágora. Después vamos a ir a 360 y vamos a terminar en Plaza Lama. Creo que son los tres puntos más emblemáticos de todos aquí para nosotros ir a nuestro Black Friday. Bueno, ya aquí hay una tienda nueva que se llama H&M y ya dicen que tienen 30% off, o sea, 30% de descuento por Black Friday Deal en todo el fin de semana. Y aquí están diciendo en el VHD que tiene 65% al pagar con tu tarjeta de crédito y cuotas VHD. El H&M, nueva tienda que está aquí. Yo no sé si ustedes vieron los, cuéntame, si tú viste cómo la gente se mantenía o fue, pues, o estuvo aquí desde las 8 de la noche el día anterior para venir aquí al Ágora Mall. Que por cierto, estos van a estar donde está Forever 21. Bueno, vamos a entrar entonces a el Ágora y ver las ofertas del Black Friday. Vamos. Esto está bonito. Bueno, me dieron un, miren, hasta un 80% de descuento. Todo el Black Friday funcionando. Vamos a ver si es verdad. Bueno, aquí tenemos, dicen, en este Black Friday 50% off al comprar dos o más pares de zapatos. ¿A ti te parece que eso es una buena oferta de Black Friday? 50% off. Déjamelo en tus comentarios. Y en la trampa, dos pares, 50%. Bueno, yo aproveché y me compré dos pares de zapatos por 3.000 pesos. Imagínate tú, dos pares de zapatos por 3.000 pesos. Hola, ¿cómo estás? A lo largo del video voy a mencionar mucho los pesos. El día que grabé del Black Friday, el dólar estaba en 60.40 o 60. Aquí estoy, mira, editando el video. Así que bueno, saca la calculadora porque de verdad, verdad, así puedes tú, si vienes fuera de República Dominicana, tener una noción un poco más realista de cuánto están las cosas, si están baratas o si están caras. Y también aprovecho para pedirte que abajo, mientras veas este video, hay un corazoncito. Te puedes dejar una propina. Y así nosotros seguimos produciendo este tipo de videos. Gracias. Que en situaciones normales, ellos costarían 6.000, 7.000 pesos. O sea, 100 dólares, 50 dólares cada uno. Los compré casi por 25 dólares porque después de dos pares o dos o más pares, o sea, compras dos o más pares y te daban el 50% de la compra. Así que creo que me fue bien y necesitaba los zapatos. Continuamos. Estoy en una tienda que se llama El Jumbo, que es una de estas megatiendas así, tipo la Sirena y Plaza Lama, donde en el segundo nivel, ahí arriba, donde vamos subiendo, venden bastantes equipos electrónicos y demás. Mira lo que te recibe. Mira cómo me recibe. Ah, con la sabiduría. Lo que más me gusta a mí, los libros. Pero de eso haremos otro nivel. Vamos a ver cómo van aquí las compras del Black Friday. A ver. Antes, 19.995. Ahora, 11.995. Antes, 12.995. Ahora, 6.995. Un bocinón. ¿Qué te parece este televisor SOTE? Soundbar City Poo. 1.000 dólares. Está en 37.995. Hoy el dólar está a 60, así que saquemos cuenta. 37.995. Antes estaba en 50.995. Casi 13.000 pesos menos. Este es el televisor SOTE. Y este grandotote, con Home Theater, 48.995. Y antes costaba 75.995. ¿Qué te parece? ¿Black Friday o Black Fraude? Dímelo. Miren, esta tiene supuestamente 10 años de delantía. Es una nevera de cuatro puertas. Yo cuando trabajaba en Samsung, llamaba mucho por esta. 20% de evolución en compra y dicen que cuesta 54.995. Porque está en Black Friday, 68.495. ¿Qué piensas tú sobre este? Vamos a ver si es verdad. Este. Este está vendido y está en 68.795. Es cierto. Aquí sí hay una rebaja verdadera porque cuesta 76.945. Continuamos. Miren esta lavadora. 21.495. Miren estos televisores, 28.995. ¡Wow! Son televisores JVC. Y miren estas pulgadas. Y este, 40.995. Google TV de JVC. ¿Qué te parece? ¿Te parece caro o barato? ¿Te parece que están en precio? Bueno, aquí supuestamente todo está en 30.000. Allá hay uno en 31.000. Ahora vamos a ir a la ropa. Dicen que también hay descuentos en ropa. Todos los accesorios eléctricos están muy buenos. Quiero ver los aires acondicionados. Que no los vi. Ah, ahí están los aires acondicionados. Vamos a ver si de verdad, verdad están a buen precio. Vamos a ver si están rebajados. A ver. Un Cetron 12.000 BTU. Lo que no veo es la eficiencia de este. Este es un inverter. Y está en 24.695. 41.000, 40.000, 33.000. Bueno, me parece que están a buen precio. Vamos a ver. Vamos a ver ahora la ropa. Aquí en el Jumbo. 30% de descuento en todos los textiles. O sea, estas camisitas que cuestan 675. Te van a salir con un 30% de descuento. Menos, saca la cuenta porque no tengo calculadora a la mano. 30% en textiles. Vamos a ver aquí. Mira. Todo lo textil está en 30%. ¿Te gusta esa chacabana? Esa guayabera. ¿Te gusta? ¿Veis? Ajá. Mira. Todo esto está en 30%. Y si pagas de evolución de compra, te dan un 20%. Para los pantalones de hombres y de mujeres en todo lo textil. Continuamos. Aquí te dicen que te dan hasta un 60% de descuento en algunas mercancías en los Black Deals. Y 20% hasta el 29 de noviembre en Colombia con las franelas. En Mango dicen que te dan hasta 50% de descuento en artículos seleccionados. Así que bueno. Están. Hasta ahora vamos bien con el Black Friday. Aquí ustedes tienen un 60% en el segundo artículo. No es como en pay. Es decir, que si yo me compro este calzado, supuestamente el segundo me va a salir 60% off. Es decir, que en verdad lo que hay que hacer es divides el precio de los dos y sales cuánto te sale de cada calzado. Son a veces engaños publicitarios para venderte al precio de verdad los productos. 60% off después de un segundo artículo. ¿Es eso Black Friday? ¿Qué piensas tú? ¿O Black Friday? Por supuesto, aquí están Skechers y no hay 60% en el segundo artículo. Bueno, ya sabes. Bueno, aquí donde estoy entrando es donde está el Black Friday y solamente tiene esto en la mesa. Los zapatos de goma solamente tienen esto en la mesa y no sé si tendrán mi talla. Yo soy talla 13. Calzados de 4.999. Y aquí está la flamante H.I.M. Una de las tiendas más famosas del mundo que acaba de abrir en Santo Domingo. Yo no entiendo la crisis que dicen que hay aquí. Ningún país con crisis abre tiendas de este tamaño. ¿Oyeron? Ningún país con crisis abre tiendas en este tamaño. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Dios mío. Esto es una locura. ¿Qué clase de tienda? 30% de descuento. Esto está en Black Friday para mujeres. Mira, 30% off en toda la tienda. Pantalones. Vestidos. La fila para pagar. Comienza. Ustedes van a ver todo lo que estoy caminando. Y dónde comienza la fila para pagar. Comienza aquí. Hasta allá. Miren, los precios se los ponen en pesos costarricenses, se lo ponen en dominican pesos. El que sabe qué es PAP, por favor que me diga qué es PAP. Qué es CRC, me imagino que es Costa Rica. Dominican CTEQ, me imagino que son los de Guatemala y DOP, son los dominican pesos. Díganme por favor, pero fíjense, a dónde llegan estas, esta moda de H&M. Esta es la H&M, aquí en el Agoramall. Bueno, y hasta ahora lo que yo vi es que sí hay precios más baratos en muchas tiendas y hay mercancía seleccionada que no es mercancía premium en otras tiendas. Ya por allí, entonces podemos decirles que es Black Friday, porque supuestamente lo del Black Friday no es para que tú te compres una cosa mala, es para que los comerciantes salgan de la vieja temporada, creo yo, y en la nueva temporada, pues tú puedas, ellos puedan salir de esos productos que tienen desde hace tiempo. Por ejemplo, donde me compré los zapatos, que te los voy a mostrar en una próxima toma, me salieron en 3.150, el zapato, el calzador, dos paredes de zapato y un calzador. ¿Por qué? Porque después que tú comprabas dos o más paredes de zapato, tenías una buena oferta. Es decir, que unos zapatos que me salían en 6.000, casi 7.000 pesos, o sea, casi 120 dólares, 130 dólares me salieron en 50 dólares porque me compré dos que me hacían falta. Entonces, creo que ahí sí, en esa tienda sí aplica el Black Friday, pero en otras, en, ah, pues ahora estoy hablando otras, en otras aplica el Black Fraude. Así que, déjame tu comentario, ¿qué piensas tú al respecto? ¿Qué piensas tú que tienen que ser las tiendas en el Black Friday? ¿Tú crees que de verdad, verdad, las tiendas en el Black Friday hacen lo que tienen que hacer? No sé qué piensan ustedes, pero yo les prometí los zapatos, se los iba a poner. Miren este par de zapatos, dos paredes de zapatos. Miren, aquí están viendo mi closet. Ay, miren, miren estos zapatos, me parecen bonitos, a mí me gustan, están bonitos, ¿verdad? Bueno, este par, miren estos, qué bonitos, también bonitos, ¿verdad? Bueno, esos dos pares de zapatos que ustedes acaban de ver, me costaron 3 mil pesos, más un calzador que me compré. Porque para, ¿sabes? Uno siempre tiene que tener un shoehorn o un calzador. Y todo eso me costó 3 mil ciento y pico con la oferta que había este calzador. ¿Te parece? ¿Te gustó? Me pareció que estaba bien. Fui víctima del Black Friday. Continuamos. Y miren esa locura, miren. Eso es para entrar al Ágora. Miren, aquí está el gran Carlos que me trajo. Vamos ahora al Blue Mall. A ver cómo están las cosas. Vamos ahorita, seguimos con el video. Vámonos. Chau. No vemos ahorita. Bueno, y después del almuerzo que tuve con un amigo mío, no, no. Gracias. Disculpe. Estoy aquí en lo que se llama el Blue Mall. Bueno, en Blue Mall no he visto muchas cosas, pero por ejemplo, allí en Aldo dicen que tienen 30% de descuento. Por eso creo que Blue Mall, creo que para mí es el centro comercial, el mall más exclusivo de todo Santo Domingo. Muy caro. Vamos a ver en la Nike. Vamos a ir a la Nike a ver cómo están los precios en la Nike. 40% off. Mira. 40% off en todo lo que es el Black Friday y es solo esa mesita. Aquí tenemos zapatos. 5,000 pesos, 6,594. Y las camisas que usted está viendo ahí. Eso es todo lo que tienen del Black Friday aquí en la Nike. No me gusta mucho el Black Friday aquí. Creo que aquí sí podemos catalogarlo. Black Friday. Miren qué bonito. Bueno, estamos en la sirena. Vamos a ver cómo están las ofertas aquí. 12,000 pesos es este. Y aquí, 20,000 pesos. Yo vine para acá a comprarme un aire acondicionado y más o menos sabía los precios de los aires. Vamos a ver cómo están los aires acondicionados aquí. A ver si esto es Black Friday o Black Friday. Vamos a ver. El aire, 29,995. Miren. Ese aire hoy está en 24,995. Ese es un buen descuento. Ese aire estaba mucho más caro. Así que ahí sí pasa el Black Friday. El agua. Y ese año de garantía. Inverter ultra. Así que por lo menos los precios de los aires sí están a buen precio en el Black Friday. Así, ahí sí pasaron la sección. Esta también, 61,995. Así que aquí sí hay gente. Y si ustedes ven, de verdad, verdad. Y eso que ya es tarde, ya es de tarde. Y ven todos los electrónicos. Son mucha gente. Más que todo son los electrónicos. Donde la gente compra mucho en el Black Friday. Porque de verdad, verdad que vale la pena. Y ahí están viendo. Allá. Ahí. Están viendo los bancos. El popular. Aquí se acabaron todas estas cosas. Todos estos son televisores que están en esos televisores. Mira esto. 115,000. Mira este Nikkei. 24,995. Este 16,995. Mira este 44,995 en Black Friday. Con un 20% de descuento. Y además. Allá está la gente del popular. Allá están viendo. Ahí están viendo el popular. Ahí. Están viendo el popular. Ahí. Entonces, si tienes cuenta en el popular o en otro banco. Te pueden dar tu descuentico. ¿Qué piensas de esto? Déjamelo en tu comentario. ¿Te parece que está bien? Los precios. Los precios nos aproximamos. Mira. 29,995. Antes 39,000. Exclusivo para Club Siremas. Ah. Yo tengo Club Siremas también. 12,000 pesos. Este Samsung Curvo. Tres años de garantía. Estos son monitores para televisión. Vamos a ver más ofertas. Por aquí. Un microondas en 5,495. Creo que es tremenda oferta. De verdad. Y vamos a ver. Necesitamos una ley. Nosotros tenemos nuestra licuadora. Oiga. 4,295. 20 y 15% de descuento. No, esto es una locura. Que por cierto. Les voy a contar una cosa. Me puse a sacar todo el dinero que yo gasté en abanicos. Yo me compraba cualquier tipo de abanico. Ahora me arrepiento. Me hubiera comprado un aire acondicionado. Vamos a ver los colchones. Los colchones. Tenemos que comprarle una cama a las gemelas. Así que si te ha gustado. Como le tenemos que comprar una cama a las gemelas. Te voy a pedir por favor que te suscribas al canal. Le dejas a la campanita. Para que te lleguen todas las notificaciones. Ya que es completamente gratis. Y no te cuesta nada. Y así me ayudas a seguir creciendo. Vamos a ver las ofertas en colchones. Este es. 60 por 74. Ahí están los precios. El día que estoy grabando el video. El dólar está en 60.40. 60.40. Bueno. Quiero que me digas entonces. ¿Cuál fue tu experiencia en el Black Friday? Si en tu país se vive el Black Friday o no. Si es un Black Friday o un Black Fraude. Ahora voy a mi laboratorio. Y ahí terminamos con las conclusiones del video. Así que vamos. Sea como sea. Black Fraude o Black Friday. Lo cierto del caso. Es que estamos ante una economía pujante. Vimos. Wow. Miren que bonito ese edificio. Bien lindo. Lo cierto del caso. Es que estamos ante una economía pujante. Una economía. Donde. Un país. O una ciudad. Donde se mueve mucho el dinero. Y donde tú ves a personas que realmente están. Gastando o invirtiendo tus chelitos. En productos. Que en otros días del año. Salen mucho más baratos. ¿Cómo es el Black Friday en tu país? Realmente. Hay rebajas de precios. Aquí pude comprobar. Que en algunos casos. Si hay rebajas. Y en otros casos. No los hay. Pero lo más importante. Es. Que todavía. Hay una economía. De libre mercado. Donde. Tú puedes comprar. Lo que quieras. Cuando quieras. Y donde quieras. Todo depende de ti. Si te ha gustado el video. Ya sabes lo que tienes que hacer. Y nos vemos. En una próxima oportunidad. Recuerda. Recuerda suscribirte al canal. Darle a la campanita. Para que te lleguen todas las notificaciones. Y seguirme. En mis redes sociales. Ahora sí. Nos vemos. A ver. Esta vista me gusta más. Chao. 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 Chao.